El alcalde de Chiclana, José María Román, ha participado este fin de semana en Intour Viajeros, feria internacional del turismo de interior que se celebra en Valladolid, una feria que engloba las propuestas de más de un millar de destinos, empresas y colectivos profesionales que presentan sus opciones para viajar. Comunidades autónomas, ciudades, provincias, pueblos, comarcas, alojamientos, turismo rural y empresas de servicios dibujan el perfil de los expositores que se dan cita en la XXVI edición de Intour, que el pasado año contó con 29.200 visitantes. El objetivo prioritario de la presencia de Chiclana en Intour es contribuir a la divulgación, promoción y desarrollo del turismo en sus múltiples facetas, es decir, naturaleza, turismo urbano, cultural, eno gastronómico o deportivo, siendo estos los ejes en torno a los que se articulan buena parte de las propuestas que pueden verse en Intour Valladolid, según ha expresado el alcalde. Chiclana dispone de un espacio expositivo dentro del mostrador de la provincia de Cádiz en el Estante Turismo Andaluz. En esta feria de Valladolid, que cuenta con más de 38.000 metros cuadrados de superficie bruta de exposición cubierta, se dan cita a empresas y territorios que presentan sus propuestas ante profesionales y público en general. Una gran exposición en la que el visitante puede descubrir la infinidad de destinos y experiencias que se dan a conocer.